Y aquí seguimos en vivo CACU 94.5 es la emisora Matriz, Matriz, Matriz 104.7 Santiago y todo el Cibao, aquí estamos en las modernas instalaciones de Antitropical, mañana presenta en exclusiva Héctor Acosta el Torito, así es que usted está a tiempo de asistir mañana todavía a esa fiesta, la mejor fiesta de estos días, la presenta Héctor Acosta, el Torito, mañana aquí en Antitropical Robert, una pregunta, ¿por qué la cara de Yelida? Ustedes lo saben, no se dan a los favoritos. No, y ¿por qué está al lado mío justamente esa señora? Miren, eh... Bueno, mire este viejo, ¿no? Señorita, mi amor, si tú... Déjame yo terminar. Tranquila, a ver, ponte el audífono para que no pisemos menos. Una cosa, estamos ahí, está por él. Miren, usted puede estar de acuerdo o no. Usted puede tener algunas diferencias en cualquier óptica o término de la vida. Con este joven comunicador, sin embargo, la vida se mide en función de resultados. Y hace como un año y medio que él dijo, se acabó el relajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El fin justifica los medios y los resultados tiene sentado aquí a Wilson Suárez. Sí, 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 sí. Aplausos. Aplausos. Ella se acaba de poner los audífonos ahora, porque se los pone ahorita, tú sabes que el tema del... Ey, ey, Suárez. Vamos bien. Wilson, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, aunque para que se sienta que llegan aquí, hubo que llamar el tipo. Pienso yo. O sea, eso sí. Buenísimo que le pase a la producción de este programa. Buenísimo. O sea, ya de entrada, yo doy a entender que nuestro primer invitado, Francisco Vázquez, no tiene los cañones para estar aquí. Él estaba aquí. Sí. Él ahí mismo se está. Al inicio. Muy duro, Francisco Vázquez. Está bien. Cuidado. Es muy bueno, muy bueno. A propósito, de eso de Wilson, su aso tiene un tema que dice calienta todo, que no está frío. Calienta todo, que no está frío. Wilson, tu vida en los medios, tu trayectoria está ahí, sin embargo, hay que hablar de un antes y un después en tu carrera, creo yo, de tu espacio, de tu programa, directo al show, desde el concepto hasta lo que te ha implicado eso. Creo que ha sido un antes y un después. Así como tú lo dices, hace mismo también, mi familia, la clase artística, es que los 22 años acumulando experiencia, trabajando, intentándolo, tocando puertas, diciéndole a los Bebeto, a los Haciendo la fila. A los Robert Sánchez, a los, mira, venga, porque tú eres lo que yo tengo en la bola, y nunca se dio. Entonces, gracias a la brecha digital y a, y a la decisión de ser como somos, pues entonces, a la gente le ha gustado lo que estamos haciendo ahora en comunicación digital y convencional. Entonces, yo entiendo que luego de que te cerraron muchas puertas, tú decidiste abrir tu propia puerta. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te lanzas a este cemento, esta, esta carnicería que se vive en los medios de comunicación? Y dice, yo voy a montar a terror mi propio medio. El tema de, de la carnicería y cómo las cosas se han ido dando, es simplemente siendo como somos. Lo que yo hago, lo quieren hacer, la mayoría de gente que comunica quiere ser claro, quiere ser honesto, quiere ser sincero, pero la gente en este país, esta sociedad no está lista para la verdad. ¿Qué? Hay comunicadores que se manejan, de que para las marcas, de que para que fular, que el grupito de Hochi, yo no. Oh, ¿por qué el grupito de Hochi? No, no, era de las cosas, mira, no te metas con fulano, que albermena de grupitos. La élite. Yo me manejaba, pero a costilla de qué. Entonces ahora, no estoy en gente ni en mi familia, estoy en mi número y en mi trabajo. Una pregunta, Wilson Sued. Entonces, ¿tú entiendes que hacer... Hola, Yolida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú entiendes que faltándole el respeto al público, que faltándole el respeto a ciertas figuras que venimos fajadas, sacrificadas, trabajando, eso te va a generar view, o sea, tu preparación, ¿dónde la dejaste? ¿Tú entiendes que es más importante faltarme el respeto a mí, por ejemplo? Ok, yo te voy a preguntar ahora qué es una falta de respeto, porque de falta de respeto, ninguno de los que estamos aquí podemos hablar, ninguno, sin excepción. Todos, en algún momento determinado, le ha faltado el respeto a consigo mismo, a su familia, a la figura de este país. Todos los que están aquí incluyéndote tú. Ok, voy a traer... No venga a llorar aquí a Santiago, está muy lejos, ¿tú oye? Eh, Braille, que yo entendí que fue una franca falta de respeto de tu parte a la familia de esa comunicadora. Pon en contexto, ¿qué fue lo que él dijo? Juega, tala. Él le dijo a Braille, como poniendo en tela de juicio la sexualidad del alcalde. No, madre, que tú sabes que fue lo que No, 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 espérate, espérate, yo estoy frente a un público y no voy a caer en tu juego, porque yo respeto. Es, continuo. Pusiste en tela de juicio la sexualidad del alcalde actual de Santiago, Abel Martínez. Sí, hay niveles, ¿no? Ya, eso era. Eso era que quería que te diera, que quería que cayera en tu nivel, no. Eh, obviamente, ni viste el video completo y parece que tú vives en Perú. Porque todo el largo popular de República Dominicana sabe tu humor. No, no, espérate, respeta a la mujer mío también, espérate. Para mí dejo un secreto, que usaste el morbo, tú lo sabes. Y tú que usaste, espérate, usaste, espérate, porque hay códigos. Y tú lo violaste. Y tú lo violaste. Porque esto es una familia que tienen hijos. Entonces tú lo violaste. Tú viniste a repetir lo mío que dijiste allá. No, 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 te lo vengo a decir en tu cara. Es diferente. Es valiente, valiente. Lo primero es que de eso ser cierto, lo que dice la gente de ser cierto, lo primero falta de respeto son ellos si lo son, de ser cierto. O sea, yo no le estoy faltando el respeto. Ellos, 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 los actores de ese supuesto hecho. Los actores, de ser cierto, son ellos que se faltan el respeto a ellos, a su familia y a su público, a sus adictos. O sea, Abel Martínez y Bray. Sí, 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 es lo que la gente dice que lo dije en la entrevista. está ahí en youtube eso lo bueno de ahora que ahora no se miente todo está ahí como tú manejas lo que dice la gente tal o cual cosa y no lo dije yo ahora es muy bueno subir un post hacerse la víctima porque dice que tocaron a una familia tocar a una persona pero vamos al hecho háblame del hecho que familia me está hablando a mí una falta de respeto y es cierto la falta de respeto es de ellos ahora además cuando ustedes digo ustedes porque yo soy diferente a todos ustedes y hoy en qué sentido te lo digo yo desde que estoy en los medios he sido orgánico al que tengo que mandar a su madre se la mando pero cuando ustedes entran que son los profesionales los graduados de universidades de la gran comunicación y ustedes tienen que entrar a hacer cosas para con daños colaterales eso no te hace un gran comunicador eso te hace un gran sensacionalista de momento pero al final y al cabo la vida en número de resultados su diligencia mientras le toque ese martillo martillen para cuando le toque ese clavo no estén llorando precisamente eso que tú acabas de decir yo te lo podía desglosar lo que es un profesional pero vamos a ir directamente a lo que tú estás hablando como profesional 20 años no pasó nada ahora entonces yo estoy no soy gente estoy en mi número de mi empresa y bien y estoy haciendo lo que mucha gente quiere hacer no tiene los cocos eso es lo primero y lo segundo es que a nivel de resultados los hechos están ahí yo simplemente estoy comunicando comunicando pero mira qué pasa y hablo mucho de mí en esa parte república dominicana todavía no está preparada a que se diga a nosotros porque hacemos cierto cierta noticia amarillista pero tú estás cayendo en lo mismo todo tú no tienes calidad moral para reclamar ni criticarnos y cuando tú estás cayendo en lo mismo o peor porque te voy a decir una cosa nosotros por lo menos respetamos ciertas cosas tú no estás respetando la realidad está con todo tú estás yo creo que solamente va a caer a tu papá no no digas eso no es verdad eso no es verdad no hay una línea muy fina en lo que hacías tú y lo que siguen haciendo ustedes entre faltar el respeto inventar cosas darle veracidad a un rumor hacer una crónica a denunciar hacerse eco de lo que dice un pueblo son cosas distintas investigar preguntar directo el show del tipo que está aquí ok una cosa vamos a hablar uno a la vez cuando puedan me da la palabra de josé ángel cuando puede ahora bien yo quiero hablar con wilson suede de ti como comunicador como hombre como ente social que se ha dicho tiene pareja tiene pareja ahora que escuchaba que se ha dicho de wilson tineo suede que no sea verdad que la gente comenta de boca en boca como los supuestos comentarios de braille y el alcalde que se ha dicho de ti que es mentira pregúntale a robert no a ti pero no a ti no está bien entonces pero estamos respondiendo a ver ha sido uno de los que ha dicho infinidades de cosas no detrás del tiempo porque no va a hablar de su hermano yán carlos donde están los números con el tipo que no tiene talento que esto infinidad de cosas cuando nunca y realmente nunca ha pasado lo personal vamos a estar claro pero la mayoría de cosas que la gente dice de mí en la república es verdad y un chismás ahora dan con muy carácter por ejemplo hicimos que hubo una entrevista que realizaste para lugar cia donde me enviaron los fragmentos que hablaste y dijiste por primera vez en la vida voy a aclarar muchos rumores y para que se acabe cualquier vaina voy a decir y me mandaron un corte citó y vida real te la jugaste como no se la juega la mayoría de gente en el medio a partir de ahí cuáles fueron las consecuencias que hubo que la gente sí ya te que sí que la gente sigue patinando lo mismo o sea óyeme bien como yo sé la comunicación que estoy haciendo las únicas cosas malas negativas o que podían avergonzarme a mí como ser humano como dominicano como comunicador yo fui las viré y ahora yo mismo el tipo de pájaro no pájaro no está lo que va a preguntar a mí a mucha gente espera te iba a preguntar el tiempo que deportado de nueva york no deportado no me vista no la tengo por tal y cual cosa sabe que hay muchos rumores donde se cuestiona tus de hecho salió un ex compañero ronnie jiménez donde afirmaba que ustedes habían sostenido en varias ocasiones relaciones es claro y tú seguiste el juego es cierto es mentira lo primero es que en un país tan chiquito y de tanta gente de tanto más con y de tanto tú sí ustedes saben verdad un país así tú crees que es la única persona que pudo haber salido es ronnie jiménez en un país como este eso lo primero lo segundo es lo que nosotros le estoy respondiendo tú lo dejé a todito allá abajo en el lodo preguntando lo mismo o sea que es el tipo de pájaro que no es pájaro que el tipo de oloría que el tipo de toque el tipo es con mucha gente que más van a preguntar mira por mi parte wilson fuiste noticia recientemente porque ya en tu rol empresarial te la jugaste contratando a beña carolina hay si mucha gente cuestionó que si tú querías capitalizar cualquier morbo que ella podría podría provocar beña nunca se le cuestiona su talento y su capacidad nunca hasta el momento los resultados reales tienen ya 33 ediciones van tres ediciones restan los números que dicen resultados reales porque que antes el número y la gente hoy los números ya no cualquier persona de la que está aquí se entra a google y fácilmente te dice todo lo que pasa en youtube con cualquier persona los números de el programa no deben ya los números al flow ven ya ven ya todavía tiene una una cantidad productiva de aceptación de like debió ahora el programa está alcanzó su tope de popularidad en el estreno como es costumbre la gente se hizo eco república dominicana montada en la segunda oportunidad de venda los medios también pero el programa como un negocio así en sí está en un un punto 5 de 10 sea bajito porque acaba de arrancar no voy a venir aquí la gran pregunta y sólo tú lo puedes responder porque ha estado de cerca con ellos no no puede saber está realmente wilson suede ven ya carolina preparada emocionalmente para continuar con este proyecto según lo que tú has visto ella no está 100% pero quizás óyeme bien ella no está 100% como esta sociedad está acostumbrada a decir que una persona es normal pero lo que es lo que le sobra a ella te falta a ti lo que te sobra a ti me falta a mí todos tenemos lagunas todos tenemos problemas el de ella es que público por lo de nosotros nadie lo cuestión ahora y entonces como tú te como tú logras que ese que ese proyecto marche bien seguir estar 100% como tú dices astucia buena producción lo primero que el programa es grabado y lo segundo es que tengo un equipo puesto para ver ya de 17 personas vive aquí o a nuestro dominio está todo domingo para grabar ya tiene que venir tres días antes aquí a un hotel como una reina con todo lo que acabe muy bien me gustaría que del panel ya para concluir mariachi le haga la última penúltima pregunta wilson mira yo entiendo que lo que tú estás haciendo está muy bien pero república dominicana es culpable de lo que ese caballero es hoy día porque cuando él hacía cosas con calidad cuando él estaba dando lo mejor de llevando ver diablo la gente lo se va a seguir y vamos a forzar porque lo que está haciendo viajando para capital no viaje para acá y hoy día el tiempo te dio la razón debo felicitarte por eso yo soy de lo que se la da lo que la tiene no te pares no te detengan no le bajes pero siempre con la conciencia tranquila de que a quien tú le da en un momento te van a dar ese permíteme pero perdón precisamente para los que osaban o querían encontrar algo con que darme ya no hay como porque está todo expuesto con que me van a dar si cometo un error que le den para allá y óyeme eso si estoy detrás de algunos números sucios como es el negocio pero la profesionalidad la calidad la inversión el respeto al público eso yo no lo negocio con tenemos una llamadita 809 221 94 94 nuestro invitado wilson suede directo al show y directo al flow hola buenas mis amigas lindas y comunicar como comunicarlo y cuando comunicarlo ok yo soy de eso o no soy de eso eso es una nota ahora sí realidad para concluir hace unos días el wilson suede dijiste en tu programa que te va a pagar dos caíste en ese recurso porque tú sabes que estás abatido que no tienes rating y tienes que usar siempre déjame terminar porque tú sabes que tú eres una copia una copia de la plataforma de ella de la capital para los el copio del juego y todo eso es otro tema dijiste en tu programa que tú ibas a pagar la suma que yo quedé sorprendida porque tú no lo tiene dame lo cual tú estás descarado hay de los cobradores atrás de ti 2500 dólares ahora que si yo me arrapaba mi cabeza con qué dinero si tú está de cacara lo primero es que 2.500 dólares lo reproduce 7 8 10 veces mi plataforma mensual en donde lo segundo es cualquiera aquí me preta 2500 dólares yo no yo no no y lo tercero es si yo no tengo con qué buscarlo te busco un cliente que te lo dé pero la fotocopia aquí a mi izquierda porque en una fotocopia hasta el logo igualito todo no tiene dinero no para pagar dos mil quinientos ni mil dólares por eso fue que ni siquiera te responden de wilson caballero usted tiene dos mil dólares espacios no solo eso pero eso no lo loco wilson dentro de tu staff también vimos que se sumó nabila nabila tapia también se sumó directo al show dime de nabila que está la adquisición y en qué consistió eso que aquí está la voz escuchando lo que es esto y el dinero hoy que la gente también me tiene que si tú viniste aquí se supone que tiene que tener el efectivo ahí escucha vamos a organizarnos vamos a hacer una hoja y un borrón un lapicero delante de la gente fírmeme que hay un contrato de seis veces con el capo rapado yo yo porque la lo de que te aprecemos pero aparte de 500 dólares en la factura lo de que te rape la cabeza es para que tenga dignidad tiene que tener tú entonces yo te voy a arrapar y si yo te voy a arrapar dinero e inmediatamente por 2500 porque la gente tiene que saber mira los poquitos que él tenía lo invirtió en vende y lo va a perder no está de cacaragua que ya te han raspado por 500 el diablo es el diablo con un aplauso despedimos a gracias wilson seguimos